¿Cómo te encuentras, Nibes? No, muy bien. Uno de los chavales de la discoteca se acaba de morir. Lo siento. Dios mío de mi vida. Pero ¿cómo ha podido mi hijo hacer una cosa así? He estado hablando con tu hijo. ¿Ha hablado con él? Entonces ya está mejor. Sí. Nibes, tu hijo me ha contado algo terrible. Por lo visto, algunos chicos, incluidos los de la discoteca, le han estado haciendo la vida imposible durante siete meses. ¿Qué quiere decir? Pues insultos, peleas, palizas. Te aseguro que lo que me ha contado tu hijo es terrible. ¿No sabías nada de esto? No tenía ni idea, ¿no? No lo voy a saber. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de algo así? No, según tu hijo, a veces llegaba a casa comagullado o con algún hematoma. Ya, bueno, sí, pero... Yo qué sé, como cualquier chico de su edad... ¿Y no te parece raro que tu hijo sufre ataques sistemáticos y tú no te enteres de nada? A ver, ¿qué quiere decir raro? Creo que podrías haberle prestado más atención. ¿Y tú qué coño sabes de mi vida? ¿Tú qué coño sabes de mi vida? He tenido que luchar mucho sola para sacar a mi hijo delante. ¿Te enteras? ¡Mucho! Y no voy a consentir cuna a ti a combata. Venga, ahora decidme cómo tengo que cuidar de él. No pongo nada en duda. Simplemente estoy diciendo que no deberías dejar una pistola al alcance de tu hijo. Nada más. Hola. ¿Qué tal, encarna? ¿Ha cenado ya? Sí. ¿Mi hija? Pues ha ido a por unas cosillas para pasar aquí la noche. No hace falta que se quede, sí es incomodísimo. Ah, bueno, pero vamos a ver qué aún convete a Estel para que no se quede aquí. ¿Vas a esperarla aquí? Pues sí, no le importa, sí. Prefiero que me hables de tú. Vale, como quieras. Siéntate. No, mejor aquí. Aquí. Más cerca de mí. Vale. ¿Quieres a Esther? Sí. Supongo que estáis seguras de lo que hacéis. Lo estamos. Te voy a decir una cosa. Esther está muy lejos de ser la persona maravillosa que tienes en tu cabeza. Verás, es impuntual. No acaba lo que empieza. No sabe cocinar. Y se le mueren las plantas. Ya. ¿No estarás intentando que deje de querer a tu hija ahora? No, no. Intento que la quieras como es. Está muy lejos de ser perfecta. Pero es mi hija. No la hagas sufrir. ¿De acuerdo? Te lo prometo. Entonces, encarna, ¿te parece bien que estemos juntas? Si la haces feliz, a mí no me importa. Lo voy a intentar. De lo de ser abuela puedo irme despidiendo, ¿no? No, ¿por qué? Si te hace ilusión ser abuela, lo vas a ser. ¿Tú piensa que ahora somos dos las que te podemos dar un nieto? Ande, colócame la almohada que estoy incomodísima. Sí. ¿Cómo te gusta? ¿Más alta como Esther? Me va a costar acostumbrarme a que una mujer me diga cómo le gustan las almohadas a mi hija. Me va a costar.